Buenas tardes a todos los seguidores del canal, vamos a ver un tercer vídeo referente al futuro reglamento CIRSOC 301-2018, esta sería la parte C. La idea es ir haciendo vídeos breves para que sean más fáciles de visualizar por ustedes y paulatinamente ir desarrollando los, no el reglamento completo sino más que nada indicando los cambios que se producen respecto del 301-2005 más relevantes. Bueno, como dijimos, esta es la etapa del nuevo reglamento, edición julio 2018 y como siempre tiene una parte principal que son las especificaciones y una parte adicional que son los comentarios. Hablaremos ahora del capítulo B donde menciona clasificación de las secciones de acero según el pandeo local. Acá se introducen algunos cambios respecto del CIRSOC 301-2005 para distinguir la situación de las secciones de miembros sometidos a compresión axil de aquellos sometidos a compresión por flexión, es decir, por ejemplo, el ala comprimida de una viga. Pasamos de una única tabla, la B51 del CIRSOC 301-2005 que era bastante extensa y cierto grado de complejidad que podía tender a confusión, a dos tablas, la B41A y la B41B en el nuevo CIRSOC 301-2005 que son más completas y creo que son más simples de utilizar. En secciones de elementos sometidos a compresión la tensión es uniforme, por tanto la sección transversal del elemento llega a afluencia si la sección no esbelta o previamente mediante un pandeo local si la sección es esbelta. En función esto, como lo vimos oportunamente en compresión, elementos comprimidos, de la relación ancho-espesor del elemento. La variable que marcaba la frontera entre una sección no esbelta y una sección esbelta era lambda r. La distinción entre secciones comprimidas por esfuerzo axil y comprimidas por flexión puede evitar confusiones para definir lambda r para un mismo elemento. Un mismo tipo de perfil puede tener un valor de lambda r para un esfuerzo de compresión simple puro y un valor de lambda r diferente para una zona comprimida por efecto de la flexión. Recordando entonces que para elementos flexionados una sección es compacta cuando puede desarrollar el momento plástico sin que se produzca el pandeo local en ningún elemento comprimido de la sección. ¿Cómo verificamos esto? Con la variable lambda p. La relación entre ancho y espesor, si para todos los elementos componentes era igual o menor porque la onda p el elemento era compacto. Entonces la nueva tabla que reemplazan las dos nuevas tablas que reemplazan a la b5-1 es la b4-1a. Esta en este caso es para relaciones ancho-espesor en elementos comprimidos de miembros sometidos a compresión axil. Y a su vez tiene casos 1, 2, 3 y 4 que son para elementos no rigidizados. Fíjense que por ejemplo en el primer renglón tenemos b sobre t las alas de un perfil doble t un perfil canal, un hierro ángulo de alas iguales en el renglón 3 por ejemplo y para elementos rigidizados del renglón 5 al 10. Donde por ejemplo tenemos en el 5 el renglón 5 el alma de un perfil doble t o por ejemplo en el renglón 6 las paredes de un tubo estructural. O bien en el renglón 9 ciertos elementos conformados soldados de chapa. De esta manera tenemos que esta tabla para elementos no rigidizados y rigidizados nos marca el límite en función de b sobre t del lambda r correspondiente para pasar a definir ese elemento como esbelto. ¿Sí? Solo para elementos comprimidos. Y por otro lado tenemos la tabla b4-1b que nos marca las relaciones ancho-espesor para elementos comprimidos pero de miembros flexionados. ¿Sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. El renglón 11 al 15 son para elementos no rigidizados y el renglón 16 al 20 para elementos rigidizados. A modo de ejemplo el 11 es el mismo elemento que vimos hoy, el ala de un perfil doble t, la relación b sobre t y nos fija el valor del lambda r pero para compresión derivada de la flexión que no coincide con el anterior. Y adicionalmente tenemos la columna del lambda p para definir si el elemento es compacto o no compacto. Entonces esto se da también, por ejemplo, en el renglón 16 para el alma, es un elemento rigidizado de una viga doble t, la relación h sobre tw. El lambda r correspondiente es 5 con 70 por raíz de sobre fi, la tensión de fluencia. Es decir, está más ordenado, creo, es más simple ubicar los valores de referencia y separando ambas tablas. Entonces la tabla b4-1b presenta diferencias respecto de la b5-1 para los renglones 11 y 12. Asimismo se han incorporado otros casos no considerados en la mencionada tabla tales como los renglones 13, 14 y 17. Y se elimina la relación lambda pp que requería una capacidad de rotación de cerca de 7 veces la deformación elástica para permitir que se desarrollan rótulas plásticas. Va a haber un apéndice en donde se va a tratar este tema. Avanzando un poquito más, el capítulo D se refiere a proyectos de miembros traccionados. Este capítulo no presenta cambios respecto del CIRSOC 301-2005, solo se modifican las expresiones que tienen que ver con el diseño de estos elementos, rotura del bloque de cortante, pero que están indicadas en otro capítulo, el capítulo J, sección J4-3. Mantiene el criterio, como en la versión 2005, de limitar la máxima esbeltez de los elementos traccionados, salvo barras redondas o cables, para evitar que durante el transporte y montaje sufran deformaciones tales que se impide entrar en carga al comenzar a deformarse la estructura. Para cables y secciones más circulares se requiere una pretensión previa en las barras. A modo de ejemplo, las cruces de San Andrés que hemos hablado en videos anteriores, los tensores en arcos, etc. Imagínense que un tensor, un arco parabólico, si está deformado previamente, cuando se le aplican las cargas gravitatorias D más S, va a tener que asumir flexiones no previstas y deformaciones no previstas hasta que el arco entre en tensión y comienza a trabajar como está previsto que trabaje. Y esto no se puede permitir. Asimismo, para cargas dinámicas, el efecto de vibración es asociado. Respecto de la rotura del bloque de cortante, en la sección J43 se observó que el modo de falla combina la resistencia a tracción en un plano y la resistencia al corte en un plano perpendicular. Debemos verificarlo, esta falla potencial, también en las uniones soldadas. El factor de reducción es 0.75. Acá vemos una típica falla de un bloque de cortante. Si la carga está aplicada, como se ve en el perfil, el perfil está traccionado o abulonado a una cartela, una chapa nodal, la superficie normal a la carga está en tracción y la superficie paralela en cortante. Aunque la falla por tracción se genera en la sección neta, la distribución de tensiones no siempre es uniforme. Por ello, se incluyó como novedad en las expresiones de verificación un factor de reducción denominado Vs para evaluar en forma aproximada esta distribución no uniforme. Les corté y pegué lo que dice el reglamento, resistencia de diseño a la rotura del bloque de corte, la resistencia de diseño definida como ARN para el estado límite de rotura del bloque de corte por el factor de reducción phi, a lo largo de uno varias líneas de falla por corte y una línea normal de falla por tracción será Rn es igual a 06 de si la tensión de tracción no lo es. Entonces estas ecuaciones ya las habíamos planteado cuando vimos tensores, inclusive con ejemplos. Al lado vemos un ejemplo de cómo definir el área de corte y el área de tracción. Recordando que ANB es el área neta sometida a corte, ANT es el área neta sometida a tracción y AGB es el área bruta sometida a corte. Bueno, de esta forma terminamos con este nuevo avance. Vamos a proseguir tratando otros temas. Bueno, espero que esté muy bien. Gracias.